hola chicos bienvenidos de nuevo a mi canal hoy tendremos tres dibuja esto en tu estilo yo me adelanté y hice tres sketches en mi hermosísimo es que aquí están pues sin más que decir vamos a lo que importa este primer dibujo es de alisami y les dejo el dibujo original y una vistazo a su instagram que de todas maneras voy a dejar el link en la descripción de los tres artistas de los que voy a hacer dibujos como pueden ver es el dibujo de una sirena con un zorro se preguntarán por qué una sirena porque un zorro la verdad no sé si el dibujo lo hizo otra persona pero yo elegí hacer este de una sirena porque estamos en mayo se preguntarán y eso qué carajos tiene que ver pues amigos mío es de seguro están viendo la pantalla con cara de de qué chingados está hablando esta mujer por si no lo sabían verme y es un evento de artistas que se hace siempre cada mayo de cada año es muy parecido a en octubre que si no saben que siento ver pues se los explico bueno les voy a explicar que es mermaids no en octubre porque no estamos en octubre y estamos en mayo y es mermen pero bueno bueno explico verán hace unos años un animador legendario llamado tom vancroft creo que así se pronuncia su opinión y no bueno este cuate inventó mermen él pensó que durante un mes que en este caso sería mayo dibujarás una sirena al día y se publicará la ilustración en redes sociales o lo que fuera entonces pues la verdad es una hermosa excusa para dibujar estas criaturas tan hermosas y míticas seré muy sincera con ustedes no sé cuándo realmente inició el 30 o la el movimiento por así decirlo investigue como loca pero no pude encontrar exactamente en qué fecha este cuate inventó el movimiento pero pues a mí me encantan las sirenas tal vez no se nota mucho porque casi los dibujos sirenas pero se los aseguro hago las sirenas y cualquier cosa que tenga que ver con fantasía así que cuando descubrí mermen porque tiene como dos años que descubrí que existía mermen y dije yo lo tengo que hacer porque de esa forma práctico y lleno mi feed de estas hermosas criaturas que tanto me encantan y pues sí no es fácil de hecho mucha gente no logra hacer este tipo de actividades al 100% porque la idea o al menos a mucha gente se le mete en la cabeza que deben de subir un dibujo completamente terminado al día entonces si te la vientas a la viva méxico de que por día haces una ilustración una ilustración masterpiece tu mejor obra y la tienes que publicar diario llega un punto en el que no puedes seguir no te das abasto pues es es muy poco tiempo para hacer tanta cosa entonces mucha gente no lo sacaba incluida yo debo ser muy muy sincera no he logrado terminar ni una sola de mermen y logro hacer que unos tres o cuatro días y a veces un poco más de hecho este año no logré hacer nada por falta de tiempo y me duele porque tenía planeado muchísimas cosas pero creo que es lo mejor porque si hubiera intentado hacerlo me hubiera decepcionado mucho conmigo misma por no haberlo logrado o no estar cumpliendo con las fechas pero pues aprovechando pues dibujé una sirena y un zorrito en sí elegí también está y me llamó muchísimo la atención porque es como que tiene que ver un zorro con una sirena pues no sé qué tienen que ver pero la verdad se ven recoquetos uno al lado del otro no sé ustedes a mí me gustó muchísimo y pues la verdad me puse a prueba porque tiene más o menos ya un año creo que si ya voy a cumplir un año que el único que dibujo son animales entonces quería ver que también dibujo animales aún y creo que no me decepcioné en cuanto a eso de hecho en el siguiente dibujo van a ver que realmente no me decepcioné creo que si ha avanzado bastante de hecho donde estoy debiéndola mucho es en cuanto a los humanos pero no se preocupen ya estoy practicando regresaré a mi yo antiguo que era bien pero dibujando humanos y ahora se ven a dibujando humanos y animales y creo que ya hablé mucho de como el contexto y no ha hablado nada del dibujo jeje bueno no sé si vieron pero originalmente la sirena tenía una cola rara de hecho en lo que sería la aleta era como una flor pero lo intenté muchísimas veces de hecho desde el sketch no me convencía el cómo estaba yo dibujando el tipo de flor que era porque ni sé qué flor era así que se lo moche jajaja pero creo que quedó bastante bien los de colores muy pastel de hecho para hacer el sombrado sea un rosa y con el modo de capa en multiplicar de que se ve así como muy bonito rosa suave no sé me gustó igual siento que quedó bastante bien me encantó la sirena y me encantó el zorrito y hasta me traen ganas de dibujar más pero será después para el momento los dejo con lo que queda este dibujo y los veo en el siguiente que quiera este dibujo y los dejo con el siguiente dibujo y lo que queda esta Para no perder la costumbre de que ahora solo dibujo animales, haremos el dibujo de Green Art, igual les enseñe el dibujo original y aquí hasta un vistazo a su Instagram, link abajo en la descripción. Vamos a empezar con malas noticias porque cuando grabé estaba grabando, según yo estaba grabando y para cuando me di cuenta ya había acabado yo el lineart y que creen no se había grabado un carajo, o sea, se grabó pero no sé qué carajos pasó con OBS, que no grabó realmente, o sea, sí había vídeo y era la duración que me había tardado en hacer el lineart, pero no se veía nada en la pantalla, o sea, estaba congelado, entonces la verdad me dio muchísimo coraje porque me gusta mucho cómo quedó como tal el trazo del dibujo, creo que era lo principal para que este dibujo resaltará porque como vieron en la imagen original, en sí el gatito en la imagen original no tiene mucho render ni nada, simplemente es blanco y negro con un toque de rojo, entonces me dio coraje, pero bueno, al menos pude grabar lo que resta del proceso. En este caso como se supone o al menos yo capté que el lado negro en el dibujo original era como la galaxia, yo decidí hacer las galaxias como yo normalmente las dibujo. Siento que eso es como muy característico de mi estilo, por así decirlo, uso muchos colores, mucho brillo, que se vea como súper saturado el asunto, entonces decidí aplicarle ese toque mágico al gatito. Me llamó muchísimo la atención el gatito porque tiene un lado normal, o sea, de un lado es el gatito normal, excepto por el cuerno, y del otro es una cosa rara, de hecho a mitad del proceso me di cuenta que parte del cuerpo del lado oscuro se estaba como desintegrando y dije, oh por dios, entonces es, como saben, da una vibra de fantasía, es mágico, místico el gatito, y pues a mí me gusta lo mágico, místico, fantasía, denme lo que quieran de esas cosas, a mí me encanta, y pues, no sé, quería ponerme a prueba, les digo, llevo un año dibujando animales y quería ver si realmente podía dibujarlos más, porque, o sea, si llevo dibujando animales más que humanos, pero no dibujo muchos gatos ni perros, dibujo más como animales salvajes, hipopótamos, tiburones, como cosas menos, como decirlo, kombunes, para dibujar, supongo, que se le podría decir así, pero bueno, les recomiendo mucho seguir a este artista porque de hecho es, yo lo descubrí porque es el hermano de una artista que yo admiro muchísimo, igual les voy a dejar el link de la hermana de Green Art en la descripción para que lo sigan a los dos, son inspiración pura, aparte este chavo lo único que usa en toda su arte es negro, blanco y un toque de rojo, entonces logra muchísimas cosas con solo esos tres colores y para mí es como, mi cabeza explota, se los recomiendo muchísimo, que lo vean y lo disfruten y pues, pues sí, los dejo con lo que resta del dibujo, disfrútenlo y los veo en el tercer dibujo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues ahora sí, vamos con el último dibujo de estos tres del challenge, este viene de Solstickel, creo que se pronuncia así, aún así les enseñé el dibujo original, su Instagram y aún así el link va a estar abajo en la descripción. Es un fauna muy bonito, pero sí es como una chica fauna, quiero pensar que es chica fauna, porque tiene los cuernitos y sus orejas son diferentes a las de un elfo y a las de un humano. Y la verdad se me hizo muy lindo, tenía muchos colores pasteles en el dibujo original y dije, pues vamos a hacerlo, aparte, siendo un fauno tiene parte humana, o al menos la mayoría de la gente los dibuja más humanos que... Que como cabras, no sé cómo explicarlo, pero yo tenía ganas de dibujar algo más humano, por así decirlo, o sea que tuviera más apariencia humana, así que la dibujé. De hecho en el sketch que hice, le hice la cara diferente, de hecho se la alargué más y le había hecho la nariz más recta, estilo... Se puede decir como árabe, de hecho el único ejemplo que se me ocurre sería, para los que juegan Overwatch, se parece a Symmetra. Voy a poner aquí un dibujito. La nariz la tenía así y después viendo la imagen original me di cuenta que la chica se veía un poco más dulce, más amigable, en pocas palabras tenía que tener características más redondas, no tan alargadas, ni tan triangulares, entonces decidí cambiarle la cara, por eso es que cuando prendo el sketch se ve un desmadre en la cara, porque ya no empalma lo que hice en el sketch original, con lo que decidí hacer al final. Aparte de hablando de un desmadre, dibujar las manos fue un pedo, o por lo mismo que les digo que Aska tiene un rato que no dibujó un mano, olvidé por completo cómo dibujar manos. O sea, de por sí, yo era una basura dibujando manos y medio me las arreglaba haciéndolas, ahora es peor. Sé que tengo que practicar y lo estoy haciendo, de hecho ya estoy practicando dibujar manos y pies, porque también los pies, bueno, esos nunca, ni cuando dibujaba o manos durante mi vida entera. O sea, me salían los malditos pies, siempre me salían como adefesios, no parecían pies, y las manos, puta, ni se diga. Pero este sí fue que fue un reto, de hecho, porque pudieron ver que tuve que rehacer un sketch para la mano derecha, su derecha, nuestra izquierda, de ella, la que tiene la botellita de Pocima de Amor. Entonces, pues sí, las manos siempre han sido un problema, pero de eso me gustó el cabello, ahora que lo veo y que ya lo terminé, me hubiera gustado a lo mejor exagerar un poco más como los esponjos, las curvas, los rulos de su cabello. Nada más que no sé dibujar cabello chino, o al menos aún no he encontrado una manera en la que me guste cómo lo dibujo, que se vea coherente. Pero pues ni modo, aún así me gustó mucho, de hecho me gustó el color como caramelo que le puse, porque de hecho cambió un poco los colores originales de la pieza. Pero, porque si recuerdan, el dibujo original tenía colores muy pastelosos, y yo me pasé un poco y los hice un poco más intensos, no digo así que gapota, se me queman los ojos de estar viendo la imagen, ¿no? Pero ya no se ve tan pastel como la imagen original, que creo que tiene que ver con mi estilo de alguna forma, porque yo casi no uso colores pastelos, uso colores muy intensos, de hecho, y mis sombras se notan mucho. De hecho, me gusta usar mucho color para sombra, o sea, elegir un color que no ha que ver con lo que estoy haciendo con la sombra, para que le dé un contraste poquetón. Y lo mismo es con la luz, entonces lo que estoy haciendo aquí, de hecho, creo que me faltó algo para que se viera poquetón. No sé, siento que algo le faltó, o siento que están muy fuertes, a lo mejor las luces y las sombras, el contraste está muy fuerte y no me termina de gustar al 100%, o a lo mejor en vez de haber usado un rosa tirándole a rojo para las sombras, debí haber usado un rosa paliducho, y a lo mejor no se vería tan como agresivo. Pero fuera de eso, me gustó mucho, siento que en cuanto le puse el fondo de color rosa, se aminoró un poco esa agresividad, pero todo bien. Si te gustó el video, no olvides dejarme un pulgarcito arriba y suscribirte, es gratis aquí abajo. También si quieres enterarte cada que subo un nuevo video, no olvides darle a la campanita para que no te pierdas ninguno de los nuevos videos que vayas subiendo. Y bueno, también, es que decir, como pudieron ver, me quedan algunos dibujos en tu estilo, guardados en mi Instagram, y los voy a hacer. No sé si quieren que lo haga otra vez en un video, si lo quieren así, díganmelo en los comentarios para decidir qué hago con ellos. O si tienen alguna otra idea, o si quieren que yo haga mi propio dibuja esto en tu estilo, o no sé, quieren que yo haga otro tipo de challenge, escuchar otro challenge, y quieren ver que yo lo haga, díganmelo igual en los comentarios aquí abajo. Nos vemos, espero les haya gustado, hasta la próxima.